¡Hola a todos! ¿Qué tal? Mi nombre es Arikuz Pizarro y hoy viajaremos en la Micro 104 de transporte público de Santiago de Chile, en Chile le decimos micro a los buses urbanos por si acaso, antes de ir de lleno a lo que es el viaje en micro, les quiero mostrar un poco del sector donde estamos, Metro Los Leones, la comuna de Providencia, he usado este recorrido por muchos años y quería hacer un episodio especial para un recorrido especial, así que vamos a tomar una de estas tantas micros que se ven si quieren ver solamente el recorrido del bus, que es muy entendible, pueden adelantar el vídeo hasta el minuto que va a aparecer en pantalla, ahora yo personalmente les recomiendo que vean todo el episodio pero hay gente a lo mejor que quiere ver solamente el viaje, ya está bien, quise grabar por un sentido de emocionalidad, generalmente en los viajes cuento un poco sobre los barrios pero no me da el espacio para mostrarlos con tanto detalle, mi idea aquí es que se sientan un poco en este sector de Los Leones antes de tomar la micro, por ser verano y tener pandemia no hay tanta gente como siempre este lugar generalmente tiene mucha gente, muchos peatones, las veredas se hacen un poco estrechas un hito arquitectónico de la ciudad son los centros comerciales con forma de caracol ya se llaman caracoles comerciales, son edificios que por dentro son como huecos entonces hay un pasillo largo que, bueno, lo están viendo en pantalla en todo caso, que va subiendo en forma de caracol se construyeron entre 1970 y 1980, en ese tiempo no existía el mall como estructura, esto era el precursor del mall y fue la mayor expresión comercial antes de que llegara este formato a Chile, yo no frecuento mucho estos edificios pero es divertido caminar en ellos, ya hay caminar, empezar abajo y dar la vuelta completa hasta arriba tiene su cota de novedad, en este edificio puedes ver tiendas de poleras, tatuajes, cómics, anime, películas, música es más como, entre comillas, contracultura, ya no es la típica tienda de mall de siempre, el típico retail no, los caracoles suelen ser más de contracultura, tienen otro tipo de tiendas es un sector muy comercial, hay restaurantes, algunas tiendas, farmacias, panaderías, pastelerías una de las mejores vistas de hace años era el restaurant giratorio, yo nunca he ido está en el piso 16 de un edificio cercano que, como nunca he ido, no sé exactamente cuál es pero está en este sector y el último piso va girando, por eso se llama así un concepto de restaurant que existe en muchas partes del mundo la estación de línea 6 está en Providencia con Suecia, esto se inauguró en 2017 la primera línea automática de Metro de Santiago, lo más avanzado en tecnología en Metro en Chile y también en América Latina y el paradero del bus 104 está aquí mismo, solamente tienes que cruzar la calle el nombre de los leones viene por esa escultura que ven, que está en medio de ambas calzadas hay muchas versiones sobre el origen de estos leones, algunas historias bien controvertidas pero en amosantiago.cl comentan que antiguamente todo este sector era una chacra un campo que pertenecía a Ricardo Lion y bueno, Lion, León en la entrada de esa chacra estaban estos leones como decoración, haciendo honor a su apellido había otros mitos urbanos sobre estos leones, historias bien aparatosas, conspiraciones pero esa es la historia que se pudo ver cuando empezaron a restaurarlos porque son leones de bronce y pensaban que era de otro material ya con esto cerramos esta parte cultural previa al recorrido como ven en el paradero del bus 104 se juntan muchas micros quería ver si podía viajar en un bus articulado pero esos buses trabajan principalmente en hora a punto entonces a diferencia de la mayoría de los recorridos de transporte público de Santiago el bus 104 debe ser uno de los que pasa más seguido, tiene muy buena frecuencia y ahora también muy buenas micros este episodio es presentado por mis libros Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris, El Sonido de las Caracolas si te gusta lo que hago, amarás mis libros para comprar los libros puedes escribirme por correo electrónico hay packs con descuentos y también para personas de otros países hay envíos internacionales, ventas por Amazon, lo que sea más cómodo para ti en el primer paradero se hace una fila hoy se paga antes de entrar al paradero, antes no era así y en otras ocasiones me imagino que se paga en el bus cuando no están las personas que tienen el validador afuera del bus el orden del paradero lleva mucho tiempo tanto así que cuando se junta mucha gente había una fila para personas que quieren ir sentadas y otra fila para personas que les dan lo mismo y viajan en el bus que salga por la hora y el flujo de público no pude ver si se llenan ambas filas tienen que pensar que hace mucho tiempo que no tomas esta micro pero sí pude grabar y viajar en el bus sin ningún problema aquí voy entrando al bus, no fui el primer pasajero en subir pero sí alcancé a sentarme en uno de estos asientos este viaje fue realizado en enero de 2021 por supuesto tomando todas las medidas de seguridad correspondiente llevando harto alcohol gel, con la mascarilla siendo muy cuidadoso, hay que ser muy cuidadoso el bus tiene puertos USB para cargar dispositivos como el celular el interior estaba fresco, hay aire acondicionado y es sumamente agradable en estos días de verano mientras nosotros esperamos la luz verde algunos pasajeros van subiendo generalmente las personas que viajan paradas son personas que no viajan tan lejos para distancias cortas no tiene tanto sentido esperar para ir sentado pero para uno que vive lejos sí es muy elemental poder viajar sentado y es una de las ventajas que me gusta de este bus el bus 104 toma la avenida Suecia por debajo de la calle, en el metro está el pasillo de combinación de Línea 1 y Línea 6 que tiene el nombre de Vía Suecia lo he mostrado antes, es un pasillo muy bonito donde salen personajes importantes de Suecia aspectos culturales espero poder grabar algo de metro en este año y poder mostrarlo pero ya está en YouTube, por si acaso si lo buscan bien lo van a encontrar cuando uno se aleja de avenida Providencia como en el caso de este bus pese a que es la misma comuna de Providencia que es una super redundante el uso de los espacios va cambiando ya desde unas cuadras hacia el sur veremos sectores residenciales con casas grandes, casas normales y edificios además, en algunas casas enormes que todavía quedan funcionan locales comerciales varias veces he caminado en paralelo al bus 104 llegando hasta Irarrázaval, Grecia y cuando me siento cansado me subo a la micro caminar, caminar tiene la virtud de que despeja los pensamientos me relaja me relaja subir a una micro y quedarme a ver el paisaje a relajarme un rato valga la redundancia hay un episodio en el libro los héroes del tiempo donde muestro fotos que tomé en una de esas caminatas es un sector tranquilo para caminar aparte de que hay hartos árboles se ven flores es bonito la ciudad tiene su lado de disfrute nosotros vamos llegando al sector de Plaza de la Alcaldesa esto es una plaza que está en la esquina de avenida Los Leones con avenida Francisco Bilbao una zona residencial bonita, muy tranquila la zona residencial bonita hace tiempo no tomaba este bus me sorprendió ver tantos espacios con construcción de edificios de departamentos eso también me motivó a grabar el recorrido yo todavía no tengo hijos pero sí escucho los relatos de mis papás o de mis abuelos, mis abuelas cuando me hablan de sus anécdotas sus aventuras cómo era moverse en cierta época pero las avenidas y las calles que ellos conocieron aunque mantenga de mismo nombre hoy en día quizás son súper diferentes se sienten muy diferentes y probablemente si yo tengo hijos o nietos después como uno espera que crezcan los hijos y los nietos yo les voy a contar de mis caminatas por avenida Los Leones del asiento 4 de lo que se veía pero salvo por estos videos que van a guardar esa memoria ellos van a vivir una sociedad muy diferente y la calle también va a ser muy diferente todo va a ser muy diferente en este sector estamos en la comuna de Ñuñoa también la calle cambia de nombre lo más notable de este sector es un lomo de toro un resalto nosotros le decimos lomo de toro que es enorme, es un lomo de toro gigante entonces si el bus va muy rápido suele rebotar y casi te pegas con el techo esa es la máxima entretención de este tramo y después de ese resalto el bus cruza el sector de Plaza Armenia aunque poca gente recuerda que se llama así esto es la esquina con avenida Razaval punto importante de recambio de pasajeros y donde hoy está la estación Chile España de línea 3 como el tramo de avenida Los Leones es lento harta gente elige viajar hacia esta zona y tomar el bus desde aquí esa es la virtud de los transbordos puedes crear distintas rutas de viaje aunque uno siempre va a preferir un bus directo el 104 es uno de los recorridos con más buses asignados las frecuencias rondan de los 5 minutos incluso en Arapunto la frecuencia más seguida el tramo entre Irraraza y Avenida Grecia está marcado por sectores residenciales a un costado de la calle algunos colegios y la presencia del pedagógico hoy llamado Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación pero todos le decimos pedagógico es una de las universidades especializadas en la formación de profesores y es una de las universidades más antiguas del Chile la universidad no se aprecia tanto desde aquí porque está en la otra vereda pero es bastante grande todo este sector de Avenida Macul con Grecia es un sector universitario junto al pedagógico hay un campus de la Universidad de Chile en las cercanías yo estudié un año de historia en ese lugar el campus Juan Gómez Milla está también la Universidad Tecnológica Metropolitana entonces se mueve mucho comercio lugares de fotocopia los departamentos cercanos se arriendan para estudiantes cosas así además de ser foco de protestas en ciertas fechas en la esquina también hay un mall pequeño llamado Portal Ñuñoa cuando yo estaba estudiando en 2011 estaban recién construyendo ese mall Avenida Grecia es conocida por ser una vía que tiene muchos buses eléctricos esto comenzó con el recorrido 516 que aparece en un episodio cuando debutaron esos buses eléctricos después el 519 y bueno, cada vez que llegan buses eléctricos más servicios de esa avenida tienen ese tipo de buses algo que me llama la atención es que pese a la importancia de todo el eje que recorremos la avenida casi nunca abandona su condición de sector residencial mires por donde mires hay edificios de departamentos algunas casas, locales comerciales pequeños eso va a ser así en todo el recorrido no hay industrias cosa que sí existe en Pedro de Valdivia una avenida paralela que está a unas cuadras esa avenida la hemos visto en el 103 por si acaso el Palacio Vázquez es el hermoso edificio de la Municipalidad de Macul se inauguró en 1931 bueno, se empezó a construir más o menos en esa fecha mientras que la comuna como tal se constituyó un municipio en 1981 antes de recibir las dependencias municipales ahí funcionó un liceo de niñas y aparte también, vivió gente ahí en cada paradero hay un código de parada con ese código a través de sms o en m.ibus.cl puedes verificar en cuánto tiempo más pasa el bus que necesitas es un sistema muy efectivo lleva mucho tiempo en el caso del sms se manda al 1111 permite dos consultas gratis por día y la versión móvil del sitio web también permite buscar un bus por la patente algo que he usado mucho para grabar algunos videos para buscar algunos buses el sector cercano a la avenida Quilín se llama Punta de Rieles ¿se imaginan por qué? en esta esquina finalizaba el servicio del tranvía 23 cerca de aquí está la Municipalidad como lo vimos, está el Banco en definitiva, en este sector estaba y está el Centro Cívico de Macul sus servicios públicos los tranvías en Santiago tuvieron una historia centenaria desde 1858 hasta 1959 yo personalmente no conozco tanto de la red que hubo de sus servicios es parte para mí, digamos de un pasado legendario de transporte público en las cercanías de la Plaza Juan Pinto Durán conocida porque está cerca del complejo deportivo de ANFP donde entrena la selección de fútbol de Chile la calle es un poco irregular y hay una bajada que puede ser un poco brusca era entretenida, me gustaba cuando el bus iba rápido y uno pasaba casi volando por ahí pero en este bus íbamos a una velocidad normal así que no se sintió tanto las cosas que a uno le gustan uno se acostumbra a disfrutar esas pequeñezas cuando andas en micro esos mini instantes que te recuerdan a Fantasylandia que es como un parque de diversiones que hay acá en Chile los buses tienen internet wifi yo casi nunca lo uso pero hay gente que puede usarlo que lo puede necesitar lo probé en el trayecto la contraseña aparece dentro del bus en unos stickers y sin saber el proveedor puedo decir que la conexión que me tocó era buena puse uno de mis vídeos para probarla y funcionó bien todo fluido no se cortaba funciona bien por lo menos en este bus funciona bien en cuanto a lugares ya nos estamos acercando a lo que es la estación de Metro Macul línea 4 aquí confluyen las avenidas Américo Vespucio, Departamental y el eje Macul, La Florida es un punto importante de regambio de pasajeros es típico que acá baja mucha gente y también sube otro montón de gente esto es la ficha el recorrido 104 va desde Providencia a Puente Alto son 19 kilómetros ya hemos visto las avenidas Los Leones, José Pedro Alessandri y Macul falta ver el tramo de Avenida La Florida y Camilo Enríquez es la misma avenida pero cambia de nombre en cada comuna el bus 104 tiene combinación con las estaciones de Metro Los Leones Chile España y Macul que es donde estamos ahora dentro de los futuros planes de líneas de Metro la línea 8 haría exactamente el mismo trazado desde Los Leones hasta el Mall Plaza Tobalaba la música de Adrián Sol Tellez un saludo enorme a México para él y para todos en realidad el bus es un Marco Polo Torino manufactura brasileña el bus tiene 12,5 metros de largo chasis Mercedes-Benz O500U con norma Euro 6 el bus se ingresó en febrero 2019 junto con el debut de estos buses nuevos en el recorrido 104 además de los recorridos 102, 114 y 712 este modelo de bus se homologó en enero de 2019 hay 25 asientos en la parte de piso alto y otros 12 asientos en la parte de piso bajo en total hay 37 asientos y de ellos hay un asiento doble o sea, pueden ir 38 personas sentadas y como saben el bus tiene aire acondicionado puertos USB asientos acolchados todo muy cómodo aunque suena redondante pero es muy cómodo el recorrido 104 en este momento solamente tiene buses Marco Polo Torino hay buses articulados Mercedes-Benz O500U-A y estos buses O500U como el de este viaje todos los buses debutaron en febrero de 2019 la prensa habló de un bus acá natural que nunca salió a servicio ya así que si alguna vez lo estaban buscando no ha estado en servicio por si acaso en la nueva licitación de transporte público que hoy está en curso el recorrido 104 pertenece a la unidad 3 se está ofreciendo en un paquete de recorridos junto a los servicios de zona B, C y F no en materia de este video el detalle de esa licitación pero como para que vean un poco de lo que se viene en el futuro esta ficha es presentada por mis libros corte de cinta los héroes del tiempo bendita elegancia iris el sonido de las caracolas si te gusta lo que hago amarás mis libros también estoy ofreciendo servicios para personas que quieran autopublicar su libro entrega tu texto y recibe tu libro terminado hay ediciones completas también servicios puntuales como corrección de texto diagramación, ilustraciones, etc. todo eso para ti, digamos al salir del sector de Metro Macul entramos en la comuna de La Florida La Florida y Puente Alto estos son dos de las comunas más populosas de Santiago estando lejos del centro se configuran, entre comillas como comunas dormitorio las personas duermen aquí dormimos porque yo vivo en esta zona y salimos a trabajar o estudiar en las comunas del centro esto marca los desplazamientos de este bus y de casi todos los buses de esta avenida algo que me gusta de la avenida La Florida es que conserva varios árboles todavía es una zona tranquila al lado se pueden ver las montañas se percibe una cierta conexión con la naturaleza en algunos puntos hay un balance entre lo urbano y la naturaleza una de las esquinas más relevantes es el paradero 14 antiguamente los paraderos tenían números y todavía uno se refiere a ciertas esquinas con esa numeración el paradero 14 es avenida La Florida con Walker Martínez Walker Martínez es una avenida importante en la comuna en el sector de Precordillera vive mucha gente es una de las calles principales del tránsito para esas personas que viven arriba pero también para otras personas que viven en este otro lado entre La Florida y Vicuña Manquena yo viví un tiempo, era muy chico en la cercanía de esta esquina mis papás me han contado algunas cosas sobre cómo era vivir aquí pero yo era demasiado pequeño así que no recuerdo casi nada tenía un año apenas la avenida La Florida, por lo menos en este sector todavía no tiene tantos edificios de departamentos si se fijan hay más casas es una tendencia que cada vez se irá revirtiendo conforme avancemos en el recorrido veremos algunos edificios en construcción y otros ya terminados probablemente cuando se inaugure la nueva línea de Metro si es que se realiza alguna vez el paisaje urbano va a cambiar drásticamente tal como está ocurriendo en otros sectores de Línea 2 y Línea 5 que cada vez tienen más densidad de población y más torres de departamentos los sectores de El Llano y Mirador por poner casos emblemáticos son una muestra de ello es un poco difícil para mí es paradójico que me cuesta un poco describir todos estos sectores que veo todos los días es más fácil apuntar a algunos cambios o curiosidades por ejemplo, los supermercados que se ven salvo el líder de Santa Amalia el resto eran cadenas pequeñas y fueron comprados por empresas más grandes hoy casi no quedan supermercados de marcas chicas en Santiago en Enrique Olivares estaba Montecarlo y en Cosemi de Carrera primero fue Ahorro Max después también fue Montecarlo y lo compró Santa Isabel en los puestos de luz que no se ven desde el bus porque está arriba en cada paradero había un letrero en la altura que tenía una flor y el número de paradero como en la comuna se llama La Florida y Florida viene de flores era el diseño de una margarita los pétalos eran blancos al medio era amarillo y salía el número hoy quedan muy pocos de esos letreros y como los paraderos están en buenas condiciones estos paraderos los instaló la municipalidad hace muchos años se han mantenido los que ya estaban y no instalaron los paraderos nuevos de Transantiago ¿habían notado eso? que los paraderos de Transantiago no tienen asientos son una barra de fierro pero te vas resbalando es bastante incómodo en cambio en estos paraderos si viene la misma barra de fierro así tienes donde afirmarte es mucho más cómodo y son pequeños detalles por la naturaleza del tramo y en el sentido en que vamos recorriendo desde Metro Macul hacia Puente Alto las personas principalmente van bajando del bus o sea, se va quedando vacío a medida que avanzamos en época de colegio esto podía revertirse un poco cuando los estudiantes salían del colegio entonces subían todos juntos en un tramo y después también se bajaban todos juntos pero eso con la pandemia ya no ocurre y este recorrido lo hice en verano entonces no vimos estudiantes de colegios nosotros hemos pasado por el cementerio El Prado que está al otro lado y estamos ya en el sector de Diego Portales el paradero 26 que es otra importante esquina del recorrido 104 otro punto importante de bajada ya con el bus casi vacío me moví del asiento para ir grabando otros ángulos del bus y del camino cuando grabé el episodio anterior del recorrido 104 viajé en un bus articulado y lo hice en sentido contrario desde Puente Alto hacia Providencia sería bueno que si tienen tiempo quizás no hay día pero sí otro día vean el episodio para que comparen la diferencia las experiencias de viaje en cómo se veía la ciudad por este sector se encuentra el terminal Camilo Enriquez que era el antiguo terminal de Alsacia que operaba el 104 y en ese lugar se guardan y administran todos los buses de este recorrido en el paradero de Mall Plaza Tovalaba se baja casi toda la gente que queda es un centro comercial importante el paradero también sirve como nodo de comunicación con otros buses locales hay personas que luego de este viaje tan largo todavía tienen que tomar otro bus para llegar a su casa hay harto esfuerzo en la gente que vive en estas zonas aunque queda tiempo y quedan cosas por ver espero que estén disfrutando del episodio si te ha gustado te invito a que te suscribas que le des like todo eso ayuda a que el canal siga creciendo que llegue más público y también poder compartir con más personas que tengan intereses parecidos al final la idea siempre es tener una comunidad buena onda el bus es súper cómodo desde que llegaron estos buses me han parecido buses muy buenos la construcción es buena los asientos son cómodos los espacios están bien distribuidos no sé si hay algo que mejorar en estos buses pero me alegra que las personas puedan tener un buen transporte viajar es una necesidad aquí el transporte público es usado por la gente que tiene menos recursos no somos como Europa ni otros países donde existe esa cultura de bajar del automóvil o favorecer modo de transporte más verde aquí es más que nada decisiones individuales entonces es un paso importante muy agradecido también por la sintonía que sigan disfrutando de esta bonita serie que es sellando en micro siempre un placer poder hacerla y a disfrutar más por disfrutar ya se nos acabó el recorrido se acabó el bus finaliza su servicio acá en avenida El Peñol que es donde inició el episodio antiguo agradecido del conductor si bien no conversamos tuvo una buena conducción y no me puso ningún problema para grabar nada eso se agradece mucho si vienes a este sector además de la tranquilidad que da el bandejón central de avenida Camilla Enríquez también verás montones de estos buses rojos aquí terminan los recorridos 102, 104 y 114 todos ocupan exclusivamente de nuevos buses red y son administrados por STP Santiago de manera momentánea porque hay que ver qué ocurre con la nueva licitación con estas imágenes del sector del Peñol del hospital El Peral que es una institución de tratamiento psiquiátrico comienzo a despedir este episodio ha sido largo pero espero que haya sido grato esta serie es muy bonita de hacer pero también es muy sacrificada espero poder ir publicando más videos de esta serie siempre que sea posible viajar el micro en Santiago y en otras ciudades es casi terapéutico mucho más en los días de estrés e incertidumbre que vivimos en estos momentos muy agradecido de su sintonía de verdad muchas gracias pueden escribir bendita 104 en el comentario para saber que llegaron hasta aquí que Dios los cuide que los bendiga mucho no se olviden de amar de entregar amor a sus seres queridos a sus amigos a sus colegas un abrazo que estén muy bien y les dejo un poco de mi viaje de vuelta pero ahí ya no hablo ya me voy calladito chao que estén muy bien bendiciones ¡jajaja! Gracias por ver el video.